Colocolinas, Colocolinos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo a M, el matinal de los Colocolinos, con la información del elenco más popular de Chile que hace noticia. Ayer hubo presentación de uno de los refuerzos de la temporada bastante emotiva. Se dice que se va a la carga por dos o tres refuerzos más, aparte de lo de Leandro Venegas, situaciones que estaremos manejando durante toda esta jornada informativa, también emotiva, de algunos recuerdos que estaremos llevando durante este programa. ¿Por qué? ¿Por qué de algunos recuerdos? Porque hoy es un día especial. Hace 20 años se despedía del fútbol, tenía su partido, despedía Marcelo Pablo Artichoto. Vaya qué día, vaya qué carrera, vaya qué persona, cómo ha marcado la historia de Colocolo. Estaremos conversando de eso. Estaremos conversando, obviamente, de la actualidad del cacique. De ahí, matizando. En la segunda media hora tendremos ese recuerdo histórico. En la primera parte, más informativo de lo que está pasando en el elenco popular. Voy a responder un mensaje que me llegó para recordar que hasta ahora estoy al aire. Pero, bueno, lo sigo leyendo y saludando. El saludo para Jaime Pérez. Eduardo Díaz, muy buenos días, Edson. Maguita y Leñador, por fin presentaron a uno. Se demoraron bastante. Espero que esta semana concreten los más complicados como catalán y el nueve, con todo el domingo a ganar. Vamos abordando los temas. Entonces nos saluda desde Teno, Cristian Muñoz. Un abrazo grande para él. Respecto a lo que plantea Eduardo, efectivamente, ayer fue oficializado Cristian Palacios, a quien ya vamos a escuchar en un rato más. Matías Catalán, para ir respondiendo rápidamente. Matías Catalán fue uno de los futbolistas, o es uno de los futbolistas que está siendo seguido por Colo Colo, que lo quiere sí o sí Gustavo Quinteros, que lo ha pedido con creces. Ayer, a través de información de ESPN, el presidente de Talleres decía que el jugador no iba a ir a Colo Colo. Era formación de Fazi, presidente de Talleres. Y acá a Fazi ya lo conocemos hace rato. Cada vez que dice que no, termina siendo un sí. Así es que yo no me preocuparía por sus declaraciones. Sí me preocupo porque aún no se ha cerrado el tema de Catalán, que han pasado los días y no han logrado zorrarlo. Entiendo que en estos días, no que en estos días, que ya se mandó, que lo dijo Daniel Morón ayer en conferencia de prensa, ya se mandó una oferta por tres jugadores. Sepáralo de Leandro Venegas. Leandro Venegas tendría que ser oficializado hoy. Va a ser el próximo refuerzo de Colo Colo. Y lo separan. Decía, aparte de Venegas, lo mencionaron en más de alguna vez en la conferencia de prensa, y de Palacios, hicimos oferta por tres jugadores más. Uno de ellos es Catalán. Están esperando las respuestas de esa situación. Sebastián San Juan. Hola Edson. Saludos a todos. Feliz con la llegada de Palacios. Le tengo mucha fe y lo mejor de todo es que es indio. Igual que todos nosotros. Vamos nomás Colo Colo. Este año es nuestro. De nuevo. Aguante, dale algo. Los rojeles, buen día a Don Edson y a todos los albos de corazón por el mundo. Creo que será un buen año para Palacios. Se ve que viene con ganas de aportar en la cancha. ¿Estará disponible para jugar el domingo? Saludos. Yo lo veo difícil que esté para el domingo. Porque no ha hecho la pretemporada a la par con sus compañeros. Veo muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Pero va a estar. Saludos para Jorge Lara, que nos saluda desde Viña del Mar a través de Facebook. Víctor Jaure. Hola Edson. Se te saluda desde Casa Blanca. Ayer escuché que iban a buscar otra alternativa por la derecha. Es inalcanzable Matías Fernández, el que juega en Ecuador. Yo la información que manejo, Víctor, es que Catalán sigue siendo la opción. Y por quien se mandó una propuesta. Nicolás Enrique. Saludos Edson desde Puerto Montt. Soy misto en YouTube. Siguiendo el programa desde hace años. Mira qué buena. Sí, pues misto nos escribe todos los días. Su doble personalidad. Está en Facebook y está en YouTube. Está en todos lados el amigo Nicolás Enrique de La Paz, que es de Puerto Montt, el buen amigo. ¿Qué pasa con Venegas y los otros refuerzos? Eso ya lo hemos ido adelantando. Se lanzaron las ofertas por tres jugadores más y Venegas va a ser oficializado hoy. ¿Con qué delantero enfrentaríamos a Magallanes el domingo? Nos pregunta Andrés Soto. De momento, Marcos Volado sería el centro atacante de Colo Colo para este partido. Jaime, Jaime Pérez. Me cae bien Jaime Pérez, pero a veces lo odio. Pero no empieza, miren los comentarios que ha mandado durante el día. La una pregunta, está bien, lo de Catuto Rebolleo, que ya lo vamos a hablar. De ahí coloco una cuña de Carlos Palacio, de lo que dijo ayer. El presidente de Colo Colo anunció la contratación de abogados, como que va haciendo la pauta. Es cierto que el representante como que nos va haciendo la pauta guiando, pero ya está bien. Interactúa con nosotros y es un buen amigo, está todos los días, así que se valora, pero es un actor más. Lo de Merentiel, que el representante, lo hablamos ayer, había dicho que no. Los representantes, yo no les creo lo que dicen. Muchas veces te dicen que no y ya están negociando. Otras veces te dicen que sí y es para promocionar al futbolista y no ha pasado nada, efectivamente no ha llegado una oferta concreta. Lo que yo tengo es que Colo Colo sí presentó una propuesta por Merentiel. Sí conversó, sí tuvo sondeos. Hoy Colo Colo lanzó una oferta por Javier Correa también, que pasa a ser el candidato número uno. Vamos a ver cómo se termina resolviendo esa situación. Alejandro Peñalosa, buen día, esto es Miguelito y todo el elenco de Dale Albo. Por fin llegó la joya. Ojalá estos días ya llegue Venegas, el domingo cueste lo que cueste. Por fin una novedad buena, dice José Villa. Saludos amigos de Larreco, Brian Lagos, territorio extremadamente colocolino Larreco. ¿Qué pasa con Zavala? Se va a Curicó desde Villapel, nos pregunta Carlos Alucema. Una nueva oferta de Curicó por Christian Zavala. ¿Lo quieren sí o sí? Me parece que si Colo Colo termina plasmando la llegada de un nuevo extremo, Zavala va a partir. Va a partir. Williams Mora, hola Edson, buen día. ¿Sabes qué pasa con Correa? Creo que Merentiel es mucho más goleador y joven. Sería un gran fichaje, esperemos que se pueda dar. Saludos maestros desde Longaví. Son los nombres que están ahí. De esos dos va a salir el nueve de Colo Colo. Correa es prioridad para Gustavo Quinteros. Buenos días Edson, aún con mucho sueño y todavía con clases en la U, pero feliz de ser de Colo Colo y esta hermosa familia que se formó en Dale Albo. Aguante el club social y deportivo Colo Colo. El máster dice que lo sorprendió Palacios, que tiene personalidad. Declara bien, espero que juegue mejor. Declara bien, vamos a escuchar a Palacios. Antes leyendo el mensaje de Facebook de Dale Villa. Hola Edson, buenos días. Desde Región de los Lagos, con Palacios, Venegas y otro nueve, se arma buen plantel. Si Cruz, Gil y Palacios disputen ese puesto, tenemos alternativas para el ámbito nacional. Alcanza, internacional, hay que ver. Por derecha dejaría a Rojas o Bruno. Parte de las declaraciones de Dale Villa. Escuchemos. Carlos Palacios, que se refirió a su llegada de Colo Colo y miren cómo lo definió. La felicidad que le genera como uno de los días más importantes de su vida. Escuchámoslo en voz de Carlos Palacios. Era mi sueño. Creo que desde chico uno siempre quiere cumplir su sueño. Obviamente cuando se dio la oportunidad no lo dudé. Siempre intenté conversar con mi representante para que hiciera todas las gestiones para poder lograrlo. Y creo que ese plus era más importante, que era el sueño más importante creo que de mi vida. Creo que este es uno de los días más felices de mi vida. El segundo después del nacimiento de mi hijo. Pero la verdad que estoy muy contento de estar acá. Ahí está. Me encanta cuando genuinamente, más allá de todo lo que viene en la declaración, cuando genuinamente dice, es un sueño. Y es como que sale de adentro la expresión. Creo que eso es súper positivo. Es súper positivo. Es importante, lo ha usado mucho por hoy la frase del último tiempo. En Colo Colo tienen que estar los que quieren estar. Y Carlos Palacios dio muestras de querer estar. O sea, en gran parte su llegada, más allá de la gestión, es porque él siempre quiso venir. Siempre quiso venir a Colo Colo y creo que ese es importante. Hay un historial como de él, como hincha de Colo Colo, esta famosa foto en la barra, etcétera. Importantísimo. Después, ¿Cómo lo cataloga? También me parece tremendo. Tremendo cuando dice, es el segundo día más feliz de mi vida. Después del nacimiento de mi hijo. Pero el lugar que le da al momento creo que es súper importante. Súper importante. Ahora, esa alegría, esas ganas, las tiene que llevar al trabajo. a la cancha. A que ese sueño que está cumpliendo tiene que ser más hermoso aún. Pues tiene que levantar una copa con Colo Colo, tiene que conseguir logros internacionales con Colo Colo, tiene que relanzar su carrera. Y que esto no quede solo en una linda declaración. Que nos gusta y que nos ilusiona. Que todo eso, que todas esas ganas, que toda esa alegría del alma que le genera llegar a Colo Colo, la transforme en trabajo. Primero en trabajo. Lo primero es una muy buena pretemporada, que tenga muy buenos entrenamientos y después cuando toque jugar entrega, buen fútbol, que es lo que nos tiene acostumbrado o que le pudimos ver en el fútbol chileno en su momento en la Unión Española. Creo que eso es lo importante. Más allá del mensaje que conmueve, es ahora que lo tenga que demostrar, que lo tenga que validar. Hola Edson, buenos días. A esperar que los refuerzos que llegaron y los que llegan estén a la altura. Saludos para Eduardo Jury. Hace rato no lo veía por acá. Buen amigo, Cristian Muñoz. Esa clase de jugadores tienen que llegar a Colo Colo, que dejaran el alma por esta camiseta. Toto Rapsa, buen día Edson y todo el pueblo colocolino. Aquí un poco choreado por no conseguir la entrada para el domingo. Buen refuerzo Palacios y me gustaría Merentiel en delantera. Saludos, nos dice el amigo Toto Rapsa. Mauricio Ávila Berrío, buen día Edson y familia Alba. ¿Qué pasó con Venegas? No viajó a la pretemporada, la joya será un tremendo aporte. Venegas se va a sumar hoy, se supone. Hoy termina siendo oficializado. Él ya está en Argentina, inclusive está desde antes que Palacios. No se ha sumado a la pretemporada porque hay algunos detalles ahí que no se han firmado, contractuales, etcétera, y que tanto Stowin como Bron decían que hoy tendrían que quedar resueltos. Boris Urzúa, hola Edson, saludos desde Curacabí. Bousat, no me gusta. Sabala tuvo oportunidades y no demostró. Soltó la camiseta, lo encuentro más tribunero. Y creo le pesó la camiseta. No sé qué opina. Saludos. De ambos puedo conversar. Bousat, no me llena del gusto. Más allá que tácticamente le cumpla a Quinteros, ya a Quinteros le gusta. Eso hay que decirlo. Probablemente sea titular el domingo. Vamos a ver qué pasa con el amistoso de hoy y con las próximas prácticas. Pero todo indica que así sería. Eso con Bousat. Y lo de Sabala, tuvo buena y tuvo mala. Yo también coincido que creo que le faltó. Que le faltó. Que a él la gente lo quiere mucho, lo valora porque es buena onda, porque se ha identificado con Colo-Colo. Pero también a los futbolísticos les faltó. No sé. Lo que sí, no tuvo la misma cantidad de oportunidades de otros jugadores. Por ejemplo, cuando Bousat juega mal, él lo sostiene. Lo sostenía, lo sostenía. Cuando Costa, lo sostenía, lo sostenía, lo sostenía. Cuando Gil, que tuvo partidos bien bajos, lo sostenía, lo sostenía, lo sostenía. Hay jugadores que no lo sostienen. Y ese sostener, creo que tal vez faltó. Llevarlo de mejor manera. Enviarle un saludo a mi hijo, que estuvo de cumpleaños ayer. Julio César Cofré, Trigo. Es muy colocolino, igual que nosotros. Saludos desde Quillota, nos dice Paula Trigo. Julio César, un abrazo muy grande, que hayas tenido un lindo cumpleaños. El saludo de tu mamá, Paula Trigo, de toda tu familia, y de la gente acá de Dale Albo AM. Andrés Kona, ojalá llegue Merentiel y no Correa. Me parece que Correa toma la delantera. Ya veremos cómo se cierra eso. José Luis Andrade, una vez cuando citaron a Palacios, a la adulta, en su bautizo, escucha al Pitbull decir, este hueón es bueno. Sí, lo recuerdo perfectamente. Este es bueno, dijo Gary Medel, una expresión también muy genuina. Ya, sigamos escuchando a Palacios, porque, y también vayan interactuando ustedes. ¿En qué posición lo ven? ¿En qué posición lo ven? De volante de salida, de extremo por la derecha, de extremo por la izquierda. ¿Dónde se siente más cómodo él? ¿Dónde cree que va a jugar, hablado con el técnico, la declaración de Carlos Palacios? Ah, creo que la comodidad va dependiendo del, del juego, del esquema del equipo. La verdad, me tocó jugar de, de mixto, me tocó jugar de, de volante ofensivo, también de extremo por los dos lados, pero la verdad que estoy dispuesto para, para jugar en, en cualquier posición. Siento que, que donde me toque estar, voy a dar lo mejor de mí, y ayudar al equipo, que es lo más importante. Ahí está, la segunda de Palacios, que, te da esa facilidad, de jugar como extremo, de jugar como volante de salida, a mí me gusta como volante de salida. Ronald Fuente, que es el técnico, que mayor rendimiento le sacó, dijo que, su mejor posición, era como extremo, y con pie cambiado. Para él, esa era la mejor posición. Eh, es importante, no me había escuchado a Gustavo Quintero, en esta, en este periodo, dónde lo quiere utilizar, dónde lo ve, y probablemente la respuesta puede ser, eh, amplia, que le sirve por, por, en dos posiciones, que le da, más de alguna alternativa. Yo, hace un rato, en Red Goal en la clave decía, que son muy distintos, futbolísticamente, no son similares, son muy distintos, pero tácticamente, me termina aportando lo que él buscaba en Martín Rodríguez, que es un jugador que puede ir bien por fuera, y que se puede descentralizar, que puede jugar como volante de salida, puede ser el último pase. Veo que, le da esa característica, siendo, los jugadores muy distintos, uno explota de mejor manera la velocidad, eh, es de un enganche más corto, este, este, Carlos Palacio es de un enganche más largo, algo más técnico, son distintos, le gusta más finiquitar la jugada a él, pero, en la funcionalidad, creo que tienen cosas que son semejantes, José Villa, refiriéndose a lo de Zavala, pero tú cuando quieres algo, a la primera no la sueltas más, está lleno de casos que, hay jugadores que necesitan más oportunidades, está lleno, lleno, Nicolás Vera, Zavala es joven, puede mejorar, y Boussat en su mejor momento fue malo, vamos joya, juventud y buena proyección, dice Simón Jara, eh, Cristian Bildoso, linda problemática tendremos, si Palacio va de volante ofensivo, tendríamos que sacrificar a César Fuentes, y Bicho Pizarro, porque atrás iría Pávez con Gil, prefiero de extremo, me ilusiona este 20-23, eh, Diego Rojas, Palacio de puntero por derecha, claro, ahí ya comienzan a entregar ustedes sus opiniones, lo que dice Cristian Bildoso es interesante, porque claro, si juega de volante de salida, yo dudo que el técnico saque a Leonardo Gil, por ende, lo va a retrasar, y sería Pávez con Gil, delante de ellos Palacios, y eso implica que no esté Fuentes, y en su momento, cuando esté recuperado, que no esté Vicente Pizarro, es un tema por ver, si juega por extremo, que puede jugar por extremo, por derecho, por izquierda, por derecha puede hacer bastante daño, por izquierda también, creo que ahí vamos a ver, creo que es una, una duda, ¿crees que llegará Catalán? nos pregunta Kenny, yo creo que sí, Kenny 90, sí, creo que va a llegar, Tomás Águila, yo lo veo en la posición de Costa, volante de salida, extremo por izquierda, algo así, algo así, sí, es muy probable que pueda jugar así, José Villa, pero Palacios viene a préstamo, sí, con una opción de compra, Javier Erices, a Palacios lo veo más por fuera, por la derecha, de salida me gustaría que jugara Marcos Rojas, y el Colo Gil en contención junto a Pavés, hasta que esté bien el bicho, parece que eso no lo vamos a ver muy pronto, yo, de hecho, lo que uno proyectaría, Simón Jara, volado está para rendir el Libertadores, yo creo que es un buen jugador, me parece que no va a ser titular, pero yo creo que es un buen jugador, es un buen jugador que tiene para dar, a mí en lo particular, me gusta volado, y creo que los partidos que hizo con River, y cómo terminó jugando la temporada con River, y fueron muy buenos, muy buenos, muy buenos, deme aire, Maguita, que los tira ahí muy rápido los mensajes, Palacios llega a Colo-Colo por descarte, y eso nunca es bueno para Colo-Colo, ojo, la camiseta de Colo-Colo pesa, ¿por qué por descarte? No, amigo Oscar, Palacios, de que comenzó el mercado de pase, de los primeros que se mencionó, inclusive antes, con el campeonato jugado, recuerdo una declaración de Mosa en el Monumental, ya se hablaba de él, Colo-Colo lo viene siguiendo, y Gustavo Quintero lo pidió hace muchísimo tiempo, es de las primeras opciones que estuvo, que se dilató su contratación, que tardó, es otra cosa, pero uno de los jugadores que quería, sí o sí, Quintero, que le gustaba y que le gustaba mucho, ya, yo me iba a referir a la probable formación, que tengamos el fin de semana. Por lo que se ha visto en la pretemporada, la formación tendría que ser, tendría, lo dejo en condicional, porque quedan muchos días de práctica, porque hay que ver cómo se incorporan los nuevos jugadores, que no creo que vayan a estar, pero siempre queda ahí el margen de la duda, sería con Brian Cortés en portería, por la derecha, Jason Rojas, los centrales, el peluca, el peluca Falcón, con Ramiro González, hay que ver quién va a jugar por la derecha, y quién va a jugar por la izquierda, pero son los dos, la dupla de centrales, por la izquierda, Eric Bimber, en la línea de contención, por lo que ha trabajado, César Fuentes, Esteban Pavés, para la salida del Colorado Hill, y en ofensiva, como extremo por la derecha, Marcos Rojas, en el centro del ataque, Marcos Volados, y por la izquierda, el Chiqui Bouzat, esa es la formación, que más ha trabajado Gustavo Quintero, en la pretemporada, que más la ha trabajado, como formación titular, así es que, veremos, veremos, qué termina pasando, cómo termina jugando, Roberto Javier, Carlos Palacios, es mejor que Zabala Oroz, y Bouzat juntos, pero su problema, es su madurez, saludos desde Nueva Imperial, Roberto Montupil, creo que hay que verlo, por eso yo decía, que es muy importante, que desde, ese deseo, de esas ganas, lo lleve a trabajo, lo lleve a trabajo, y tenga esa maduración, y ese salto definitivo, en su carrera, Simón dice, siento que bajamos un peldaño, a lo que había hace un año, con Costa Solar y Lucero, hay que esperar, la conformación del plantel, porque luego Palacios, es más que Costa, hay que ver, quién termina siendo el nueve, y quién termina siendo el extremo, que llega, para la Copa Libertadores, que la Copa Libertadores, es marzo, y ahí, termino de hacer la evaluación, hoy sí, hoy sí, Sebastián San Juan, Palacios puede ser, por la posición del pibe, Benito Rojas, buenos días, aquí viendo el programa, más hermoso del mundo, creo que este año, se formará un muy buen equipo, faltan dos o tres refuerzos más, ya, volvemos a marcar eso, qué cosas más, pasaron en la conferencia de prensa, el día de ayer, se le preguntó, por la situación de Lucero, que no se daba, esto de que llega a Fortaleza, que lo oficialicen, si había alguna posibilidad, de que vuelva Colo Colo, en un momento, y Alfredo Stoewing, fue categórico, al decir, que Colo Colo va a llegar, hasta las últimas consecuencias, y que va a seguir, con el tema judicial, que contrató, un estudio, de abogados europeos, para que lleve la causa, y que de ahí, no sale Colo Colo, y de ahí no sale, y a mí me parece lo correcto, va a terminar, por la vía legal, va a terminar en la FIFA, esta situación, va a tardar un tiempo, pero Colo Colo, por los estudios que ha hecho, tendría, todas las posibilidades de ganar, y el jugador, aún, no pasa nada en Fortaleza, aún no se oficializa, no se sabe, qué va a pasar con su futuro, eso, con el gato lucero, y la declaración, de Alfredo Stoewing, vuelvo a marcar, no lo dieron por hecho, pero siempre dijeron, aparte de Venegas, y Venegas, que tendría que ser presentado, mañana, por hoy, está la situación, de Leandro Venegas, vamos a estar muy expectantes, a ver si llega, a los trabajos, de pretemporada, y si es oficializado, hoy por la tarde, ayer, a las seis de la tarde, fue oficializado, Carlos Palacios, sería un nuevo nombre, para Colo Colo, lo de Leandro Venegas, ahí hay, una nueva, alternativa no ofensiva, y son tres nombres, por los que ya se presentó, una oferta, que de momento, son, en la lista, como prioridad uno, catalán, que creo que, catalán, para Quintero, con la opción, la opción A, B y C, es catalán o catalán, después, lo de Auschi, que es la opción A, no descarto lo de Campbell, sigue ahí, sigue ahí, pero Auschi, es la primera opción, y entiendo, que en centro delantero, pueden haber más nombres, no los tengo todos, pero, claramente, es Correa, porque se lanzó la oferta, está ahí, a la White, Telo de Merentiel, con quien también existieron, sondeos y conversaciones, propuestas, y algún otro nombre más, pero, Correa sería el primero, el que, el que más gusta, y el que están, buscando, claramente, que ingrese cuando quiera, a ver, porque, vamos a tener un invitado, rápidamente, y, para que esté, muy atento, mientras me suma ahí, miren, nos está escuchando, Chupete, un saludo a Chupete, de Radio ADN, buen amigo, que lo entrevistamos, hace algún tiempo, lo echa el aire, a lo mejor me lo decía Piola, que Venegas viene con pretemporada, lista desde Argentina, incluso podría llegar y jugar, es cierto, es cierto, lo conversábamos el día de ayer, viene con trabajos, podría llegar y jugar, hay que ver, hay que ver, la decisión de Quintero, y del preparador físico, porque muchas veces, le gusta trabajarlo, le gusta trabajarlo con el equipo, a mí me parece, que conociendo a Quintero, le gusta tener, al menos al jugador, una semana con trabajo, antes de hacerlo jugar, tal vez lo cita, tal vez lo cita, y alcanza a jugar unos minutos, tranquilo Alfonso, sí, el tema es que está listo para entrar, así que en cualquier momento, y cuando esté listo, tú, irrumpen nomás, lo haces aparecer, y aquí, paramos todo, cuando se dé la situación, porque estamos esperando, a un buen amigo, a un buen invitado, que vamos a tener, el día, de hoy, a esto que se habló, de Catuto Rebolledo, podemos conversar, un poquito más adelante, también, es una opción, que lanzaba Marcelo Bartichotto, lanzaba Marcelo Bartichotto, yo no la tengo, pero si lo dijo, Marcelo maneja, muy buena fuente, que podría ser, una alternativa de lateral, lo que sí yo marco, es la insistencia, y el deseo que tiene, Gustavo Quintero, por Catalán, Palacios podría ir a la banca, a ver sus magallanes, me preguntan, lo veo más difícil, que lo de Venegas, porque Venegas llega, con la pretemporada, más allá de que él, probablemente, también estaba trabajando, con Vasco en Brasil, creo que va a necesitar, una apuesta a punto, más amplia, y no creo que Quintero, lo pueda, lo quiera arriesgar, no creo, hola capitán, una consulta, ¿hasta cuándo está abierto, el libro de Pase Brasileño? Hasta el 31, 31 de enero, es que quedan, algunos días, quedan 20 días, para ser, más precisamente, o 30 de enero, ¿cuántos días tiene enero? Yo siempre me pierdo, con esa cuestión, 31, no, 31, si lo tenía bien, en la memoria, porque recordaba la fecha, Rafael Pérez, hola muchachos, buen día, pueblo Colocorino, ojo con lo de Lucero, si finalmente tiene que volver, no tengo dudas, que para Quintero va a ser opción disponible, no tengo pruebas, ni dudas, yo me quedo con la versión que se entregó ayer, veremos, cuando me dicen que esté muy atento, y sí, estamos muy atentos, porque hoy, yo lo decía, al inicio del programa, es un día especial que, pasa el tiempo, esto nos lleva, a reflexionar, de cómo ha pasado el tiempo, porque han pasado 20 años, de un día especial, que fue, la despedida, del fútbol, de Marcelo Pablo Artichotto, un, ícono Colocolino, que marcó época, que tuvo, eh, tremendas campañas, desde su llegada, tricampeón, campeón de la Copa Libertadores, va al fútbol mexicano, va a Universidad Católica, vuelve a Colo Colo, para ser campeón, nuevamente es tricampeón, semifinalista, de la Copa Libertadores, campeón en la quiebra, o sea, si hablamos del currículum, de Marcelo Pablo Artichotto, eh, es tremendo, es maravilloso, lo que consiguió, a lo largo de su carrera, como futbolista, fue completamente admirable, y lo que consigue, luego de dejar el fútbol, que creo que es cuando da el gran paso a la, una idolatría mayor, también es sumamente, eh, importante, y estaremos recordando ese día, lo estaremos conversando, así que cuando usted diga Alfonso Zúñiga nomás, me dice que esté atento, porque ya lo estamos viendo, ya está junto a nosotros, Marcelo Pablo Artichotto, un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Bartichotto, y recordar ese día, mira lo que tengo acá, tengo algunas cositas de recuerdo, veinte años pasaron de esto, no sé si te recuerdas que, salió merchandising para tu despedida, con esta imagen, estoy, estoy igual, estoy igual, de mal, igual de mal, eh, siempre nuestro, siempre será nuestro, con el, con el siete tan característico, yo decía recién, Barty, pasaron veinte años, y yo lo recuerdo, como que fue recién, como que pasó muy poco tiempo, esta orágine que nos, que nos sumergimos en la vida, pero qué recuerdos tienes de aquel día, porque la decisión ya estaba tomada, y ese fue como el homenaje, el último homenaje del, del público en el monumental. Sí, igual, antes, bueno, un gusto saludarlo, saludarte Edson, y contextualicemos el tema, digámosle a la gente que, que, en definitiva, hay poca objetividad en tus palabras, no, sí, un poco, eh, somos muy amigos, nos queremos mucho, y, y, y bueno, hay una predilección, yo, yo entiendo también, pero, sí, yo lo noto mucho, con el paso del tiempo, sobre todo, más allá de que uno, a veces, no se da cuenta, tanto de, de, de cómo va cambiando, lo noto en, en mis hijos, ¿no? En, ahora lo veo, hoy vi un video, están subiendo en las redes, de repente, video de, de Lucas, de, de Octavio, y de Bruno, que Lucas traía a Bruno en brazos, así que lo noto ahora, y los veo ahora, que están grandes, que Lucas cumplió 32, que Octavio tiene 29, que Bruno tiene 21, así que, en ese sentido, me doy cuenta, que, que pasa el tiempo. Sí, sin duda, porque, eh, Bruno era el más chico, yo creo que el que, el que más uno nota el, el cambio estaba, estaba bien, en, en, en aquel tiempo, y hoy, futbolista profesional, pero tú decías, que yo era poco objetivo, respecto a, a lo que decía de ti, pero, yo te voy a demostrar lo contrario, porque, ingresaste, y la gente, se vuelve loca, Mónica Venegas dice, lo amo, Marcelo Guerrero, grande Barti, ídolo, cómo olvidar ese gol, a boca, Patricio Guzmán, grande Marcelo Barti, mi gran ídolo de la infancia, Julio Larraín, me emocionó, me emocionó al ver al Barti, tal cual, cuando me firmó la camiseta, Patricio Gallardo, hace más de 20 años, que no celebro un año nuevo, celebro el cumpleaños, de Marcelo Barti, Choto dice, David Esteban, te amamos Barti, oh Barti, mi ídolo de infancia, Gustavo Paso, y así explota, o sea, yo, con los antecedentes que daba, que es parte de tu currículum, de todo lo que lograste en Colo Colo, creo que, que lo diga yo, lo diga cualquier persona, cae de maduro, o sea, yo creo que también, tú con los años, vas valorando lo que fue tu carrera, y lo que se consiguió, sobre todo, por lo lejos, Colo Colo, de competir internacionalmente. Sí, bueno, con los años, también, uno se emociona, ¿no? Y, y lo que me dice, y lo que me dice la gente, y todo, uno, qué sé yo, cada vez lo, lo valoro más, y cada vez lo agradezco más, y, y la verdad que me sorprende, cada día, el cariño, y el afecto de, de la gente, sabía que me iba a emocionar, pero bueno, pero no quiero. Y me va, me va a odiar, porque yo sé que no te gusta eso, de emocionarte, de los recuerdos, todo, pero, pero vamos a tener más recuerdos, creo que es inevitable, y creo que es merecido que también los tengas, Barty. Mira, algunos recuerdos, te dejó muchos saludos Jimbo, que tú sabes que tiene una colección tremenda, de camiseta, y vamos a ir mostrando alguna de sus joyitas, mira esta. Un abrazo para el Jimbo. Linda. Que yo vaya haciendo esto. Esta es la... Esa, la del partido, claro. La del partido despedida. Mira. Linda camiseta, preciosa, sí. Esa es la negra, porque hubo dos. Yo no sé si las tengo, con eso te digo todo. Mira, esa es la negra, y esta es la otra que se usó, porque jugó a la blanca. La blanca. Y jugó la, y se usilizó esta blanca también, muy bonita. Sí. Muy bien hecha, el Jimbo, que es un amigo coleccionista, que tenemos en común con Marcelo. Un grande. Un grande Jimbo. Un grande, sin duda. Tiene la gracia que tiene puras camisetas usadas en cancha, todas las que, vamos mostrando algunas otras joyitas, todas fueron usadas en cancha. Pero, ¿qué recuerdas de tu despedida? Porque yo digo, había dos equipos, uno con camiseta blanca, uno con camiseta negra. Por ejemplo, una vez esta la usó Hugo González. ¿Quiénes más estuvieron en tu despedida, para que la gente más joven lo pueda saber? Yo hice la despedida con, con todos los futbolistas de Colocó, Colo de la historia. La idea mía fue que hayan todos colocolinos, todos jugadores que habían jugado en Colo-Colo. Invité a todos. Invité desde Carlos Caselli, desde Chita Cruz, hasta todos, todos los que habían jugado conmigo. Y bueno, lo que recuerdo es que me recibe Iván Zamorano. ¿Quiere presentado ese día? Claro, que venía llegando, y yo me, me, me estaba retirando. Fue, fue complejo, porque quizás podía haber seguido jugando. Yo había, ya, planteado mi, mi despedida, ya lo he hablado con, con Jaime Pizarro, con los dirigentes. tenía, tuve ofrecimiento quizás de otro club, pero yo me quería retirar en, en Colo-Colo. Quería, quería retirarme, quería dejar enmarcado eso, en definitiva, porque quizás si me hubiese ido a otro lado, no me hubiese retirado en Colo-Colo, y hubiese sido totalmente diferente. O me hubiese retirado en otro momento, que quizás también hubiese sido diferente, ¿no? Yo hoy, con 20 años, pero yo digo, fue la decisión correcta, porque además se había dado, en estos días, ha salido a la palestra el documental de la quiebra, que está muy bonito, que se habla del campeonato, y ahí queda muy claro, que tu rol, y lo destacan prácticamente todos los futbolistas, que es muy valorable, fue desde lo personal, de apoyar a los compañeros, pero en cancha tampoco, no sumaste muchos minutos, y creo que eso también fue empujando tu decisión, ¿no? Sí, 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 se vendieron muchas cosas, también, el fallecimiento de mi viejo, coincidió con momentos, yo digo siempre que a veces, lo decíamos ayer también, uno de afuera opina, a veces, cuando los jugadores se retiran, tendemos a opinar sin saber lo que sienten, ¿no? Y a veces, las retiradas, o el dejar el fútbol, son por momentos personales, que en definitiva, de afuera no se saben, lo que sienten futbolistas por dentro, entonces, más allá de lo futbolístico, a mí me tocó la muerte de mi papá, y me pegó muy duro, muy duro, entonces se juntaron, yo fui, poniendo la despedida, yo me iba a retirar en junio, a mitad del año anterior, del 2000, del 2002, en junio del 2002, porque mi viejo me había dicho que lo espere, que se iba a recuperar, que se iba a mejorar, que él quería estar, y bueno, no llegó, lamentablemente. El pichi, como le decían, y muy reconocido por tus compañeros, por la gente, un pilar en tu carrera, ¿sabes qué? Yo te escucho hablar, esto no lo tenía pensado, pero también creo que es súper valorable, que tú siempre hables, de la emocionalidad, en más de algún momento, tocaste el tema de tu depresión, porque mucha gente, mira lo que voy a decir, los más niños, todo, la gente que te vio jugar, te ve como ídolo, que al ídolo muchas veces, la gente lo termina viendo casi, como un superhéroe, y creo que es súper bueno, humanizar, y decir, yo muchas veces lo he contado, yo también tuve temas de depresión, también pasé por el psicólogo, etcétera, creo que es bueno, ir conversando eso, en Chile, cuando la salud mental, está tan escondida, y tan difícil llegar a ella, ¿no? Sí, yo tengo un colchón en el psiquiatra, pero fue dura mi carrera, fue dura, no se sabe lo que pasé, en realidad nunca lo conté, ni nada por el estilo, pero me costó, me costó hacer mi carrera, porque no solo tenía que jugar, sino que tenía que lidiar con algo, que en definitiva, es súper difícil, pero bueno, llegué hasta donde llegué, traté de dar lo mejor, estuve contenido, por mis compañeros, muchas veces, por gente que me quería, por gente que, por el club Marce, y por el club, ¿por qué digo el club? Porque está la historia, esto de que a tu papá, se le abrieron las puertas del club, también, era casi uno más, estuvo lo de tu hermano, en algún momento, entrenó en algún momento, como que, eso ya no se ve mucho, y el club era más familiar, te cobijaba también, de otra manera. Sí, sí, no solo el club, sino que en ese momento, el cuerpo técnico, comandado por Arturo Salá, mis compañeros, que se dieron cuenta, que necesitaba una contención, apoyándome, hablándome cuando era necesario, no hablándome cuando también lo era, apoyando a mi hermano, que estuviera conmigo, mi hermano, bueno, todos saben, la historia de Alejandro, que Alejandro entrenaba con nosotros, se concentraba con nosotros, eso es muy inusual, en un club profesional, y sin embargo, se pasó, y yo siempre voy a estar agradecido, siempre porque quizás, si no hubiese venido mi hermano, o no hubiese estado mi hermano conmigo, quizás, estaríamos hablando de otra cosa, de otra carrera, o de haberme ido, quizás. Sí, sin duda, mira, voy a ir mostrando otras piezas, que tenemos acá, esta, del año 2000, esto es previo a la quiebra, también utilizada, Camisetas grandes, que distintas eran, cómo ha cambiado la tecnología, en el fútbol, distinta, sí. Mira, esta fue, de los primeros modelos, que no eran tan tradicionales, también, que usó Colo Colo. Buena, bonita también, sí, sí, hay el 7, tan característico tuyo, y ahí, cuando nos vamos a esa época, estamos hablando de los 2000, fue difícil, porque se iba acercando la quiebra, también ustedes la veían venir. No, no, la verdad que no, es más, yo no lo, yo nunca la, como que, no sé si la dimensioné, pero tampoco la, la hice mía, yo nunca estuve tan convencido, de, de que esa quiebra hubiese sido, real, a mí me parece que hubieron muchas cosas, detrás de eso, que hicieron que Colo Colo quebrara, de forma injustificada, de forma injustificada, el club, en realidad, no, no estaba bien, económicamente, yo sigo insistiendo, que, voy a estar siempre agradecido, de Peter Agishevic, de Jorge Vergara, de Eduardo Menichetti, porque a mi entender, fueron los mejores dirigentes, de la historia del club, más allá de lo que se diga, porque, los números lo avalan, yo creo que no, no robaron, no robaron plata, yo creo que no, no le sacaron plata al club, quizás hubo una mala administración, que se podía haber, mejorado, pero, pero, yo creo que la quiebra fue muy manejada, muy manejada, Colo Colo tenía muchos activos, como para poder, tapar algunas deudas que tenía, que no eran muchas, y sin embargo, lo hicieron quebrar, ustedes fíjense que, deben ser de los, de los clubes grandes, en el mundo, que han quebrado, de los pocos clubes grandes, en el mundo, con la U y Colo Colo, que han quebrado, los clubes grandes, no quiebran en el mundo, o no los hacen quebrar, o lo tratan de ayudar. Es increíble, ese es un tema que va para largo, sin ir más lejos, hoy como se ayuda a la sociedad anónima, la U acaba de vender su deuda, es sujeta de crédito, etcétera, y puede acceder a cosas que, las corporaciones no podían, no podían, y no se ayudan, una cuestión increíble, que es un tema, que da para largo, mira, voy a mostrar otra, quería aportar algo más, Barty, dale nomás. No, no, dale, está bien, dale, dale, para ir optimizando el tiempo, otra camiseta, y que esto, esta me va a dar un pase, porque esta, es del 98, que a mí me encanta, porque tengo muy, mira, mira lo grande que era Marce, hoy yo sé que tú no usarías una polera así, era lo más ajustado, esta, con el número, el estampado muy particular, que tu nombre era muy largo, y costaba ahí que llegue, que llegue en la camiseta, hoy me hubiese puesto Barty, te creo, sí, probablemente, esa camiseta es del 98, uno de los campeonatos que más costó, el otro día, en TikTok, en este andar de la red, me aparecía ese gol que hiciste en Conce, después de un remate, del Nico Córdoba, uno se queda con el del Murci Roja, en esa campaña, en el partido con Iquique, pero recuerdo, ese partido con Cobreloa, en el Monumental, que también hizo un gol en el Murci, dificilísimo, el partido en Concepción, para mí es fundamental, para ese título, lo que costó ese campeonato. Mucho, 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 y, lo que pasa que en las últimas fechas, nos fuimos desinflando un poco, y la U empezó a ganar, empezó a ganar, empezó a ganar, hasta que se puso, por encima nuestro, en la última fecha, jugaron antes, ellos jugaron el sábado, ganaron, y se pusieron un punto arriba, y nosotros teníamos la obligación, de ganarle a Iquique, para poder salir campeón, y ese partido con Iquique, íbamos empatando, y era campeón la U, faltando 12 minutos, le hacemos el gol, el Murci hace el gol, después de un centro mío, que rebota, y, bueno, pudimos salir campeón, que se disfrutó mucho. Oye, yo decía, esta me va a dar un pase, porque entre el 96 y el 98, y aquí tú te vas a enojar conmigo, pero voy a asumir el enojo, tuviste un compañero en Colo Colo, como Fernando Vergara, y Fernando Vergara, se acordó de los 20 años, que han pasado, y te quiso dejar un mensaje, un mensaje que vamos a escuchar ahora, póngale play Maguita, nomás, para que escuchemos a Fernando Vergara, refiriéndose a Bartichotto. Hola, les habla Fernando Vergara, me pidieron hablar de Marcelo Bartichotto, cuando me piden hablar de él, se me vienen a la mente puras cosas extraordinarias, maravillosas, primero, el privilegio y el honor que tuve de haber sido compañero de él, fue la verdad que, una de las alegrías más grandes que he tenido, en cuanto a compañero, no solo por su, su, su potencial futbolístico, su capacidad futbolística, que nos ayudaba a todos, especialmente a mí, que era un centro delantero, sino por la calidad humana, una persona sensible, como no se puede encontrar muy fácilmente en el fútbol, una persona que ve cosas que los demás no ven, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la humanidad, una persona simpática, lo pasé muy bien con él, con su familia, con sus hijos, tengo los mejores recuerdos de él, y aprovecho esta oportunidad, para felicitarlo, para hacer que, que se está celebrando, o conmemorando, el retiro del fútbol de él, los años que se ha retirado, y todo lo que nos dejó, a todos los colocolinos, a toda la gente que lo quiere, del club, así que, puras cosas positivas, pero lo más importante, que en mí, dejó una huella muy importante, que tiene que ver más que con lo futbolístico, sino que con lo personal, así que, te envío un abrazo, toda la felicidad del mundo, porque se lo merece, el otro día, me encontré con él, y tuve la fortuna, de estar con sus hijos, que los conocí, desde guagua, incluso algunos, desde que estaban, en el vientre de su madre, así que, imagínate la alegría, que tuve, de poder estar con él, así que un abrazo grande, y nada, un amigo siempre acá, encontrarás, chau, gracias. Ahí está, Fernando Vergara, que quiso hablar, yo hablé del documental, de la quiebra, cada vez que alguien, habla de ti, habla del gran futbolista, del extraordinario futbolista, que fuiste, pero todos te quieren destacar, como persona, y yo cada vez que hablo de ti, digo lo mismo, yo sé, lo dice Vergara en el audio, que era una persona, muy sensible, y vuelvo a decir, sé que no te gustan, este tipo de cosas, pero le toma un valor, a que te destaquen, más así, que como futbolista, inclusive. Cuesta hablar, sobre todo, escuchándolo a Fernando, yo le agradezco, y opino casi lo mismo que él, la pasé muy bien con él, me enseñó muchas cosas, un tipo, extraordinario como persona, muy simpático, la pasábamos muy bien, bromeando, tratando de, de pasarla bien, más allá de, de que sabíamos que era un trabajo, y que había presión, y todo, quizás nos sacábamos esa presión, haciendo bromas, y todo, y yo le agradezco, uno es como es, Edson, uno, yo no, 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 no fabrico un personaje, ni, ni creo algo, y para mí la satisfacción más grande, es que, cuando, preguntan por mí, lo primero que se destaca, es lo que era como persona, porque me parece que eso es lo, lo que queda, uno se retira como futbolista, deja quizás algún legado, pero, pero, cuando te hablan como persona, cuando te destacan, es lo que más valoro. Oye, y Vergara como futbolista, porque, hoy, en esto del inmediate, la gente quiere rendimiento, ya, que haga goles, y Vergara dio la vuelta larga en Colo Colo, llegó el 93, casi no jugó, fue a Presta a Mantofagasta, el 95 llegó Benítez, jugaba con el Bototo y Jeska, pero era algo cuestionado, y el 96, pasaron, la rompió, la rompió, y fue el goleador del equipo, junto a Ivo Basaya, anduvo muy bien, y él destacaba, tus centros también, ¿cómo valora eso? Que muchas veces hay que dar la vuelta larga, que la inmediate no es, exclusiva en el fútbol. No, la remó, Fernando, la remó mucho, hay un mérito enorme de él, de, de seguir, más allá de las críticas, más allá de que quizás el rendimiento no era el, el, el adecuado, eh, un jugador sacrificado, un jugador, que, que en definitiva no daba pelota por perdida, que, que fue, agarrando, eh, confianza, y que en definitiva llegó hasta la selección, 96, era, el mejor delantero del fútbol chileno, si no era el mejor delantero, pasaba raspando, y, y tuvo años extraordinarios, yo creo que del 96 al 98, se terminó yendo a Europa, no, hizo una, una gran carrera, Fernando. Sí, sin duda, bueno, tenía quienes los alimenten, tenía, tenía Barty, tenía el Coto Sierra, el Coto, cómo habilitaba el Coto, bueno, y el Coto, también te dejó un mensaje, lo vamos a escuchar. Bueno, lo primero, nada, quería agradecer, la oportunidad de, de poder mandar este, este audio, ¿no es cierto?, sobre todo tratándose, de una persona, a la cual le tengo, un cariño especial, a la cual quiero mucho, que me siento orgulloso, por haber sido compañero de él, y, no solo eso, sino que ser alguien cercano, un amigo, dentro, dentro del plantel, así que, Marcelo, yo creo que, tiene muy merecido, este, este homenaje, que se le hace, por, por, por el tiempo, que ha pasado, desde que ya, dejó de jugar, y, y siempre es bueno, recordar a los ídolos, y él, debe ser uno de los, ídolos más grandes, ¿no es cierto?, de la historia de, de Colo-Colo, así que, nada, mandarle muchísimo cariño, hablar de, de lo que fue Marcelo, como jugador, yo creo que, que no tiene mucho sentido, porque todos vieron lo grande, que fue como jugador, lo bien, lo profesional que fue, lo bien que se entrenaba, en el día a día, y, yo lo único que me quedó, ¿no es cierto?, es principalmente con, con esa persona maravillosa, que, que gracias a Dios, ¿no es cierto?, el fútbol me, me dio la posibilidad de conocer, querer, y, y compartir, muy lindos momentos, y, y, además, ¿no es cierto?, es forjar una, una amistad, así que, nada, Marcelo, mandarte un, un abrazo enorme, mi cariño, siempre sabes que te quiero mucho, y, nada, lo mejor para, para todo lo que, lo que venga siempre, siempre, porque te lo merece, un abrazo grande. Barty, Barty me decía que, que yo era poco objetivo, al principio del programa, porque el cariño que le tengo, que es verdad, que es verdad, que nos queremos mucho, pero, uno escucha el Coto Sierra, y el Coto Sierra dice, Barty, es uno de los ídolos más grandes de la historia de Colo Colo, en realidad, en el homenaje a Carlos Caselli, entrevistábamos, de la estatua, a Vladimiro Mimisa, y Vladimiro Mimisa decía, que Carlos Caselli y Marcelo Artichotto eran los patrimonios vivos de Colo Colo que existen hoy, a esa altura, te dejaba, en Memora Biblia, uno de los documentales que se hizo en CDF, Marcelo Espina dice, que tú eres el tremendo ídolo en la historia de Colo Colo, lo dice Carlos Caselli, lo terminan diciendo todo, y aquí lo dice un amigo tuyo también, el Coto Sierra, que sé que lo quieren mucho, muy cercano a ti, y te pido disculpas porque te hice llorar, te hizo llorar el Coto, no yo, pero también te emocionas con facilidad, qué jugador el Coto además. Qué jugador y un grande también como persona el Coto, un tipo extraordinario, un tipo sano, un tipo bueno, de corazón, de alma, la verdad que muy agradecido, muy agradecido por sus palabras, tengo el corazón más apretado que la tucha, como se dice acá, pero bueno, qué va a ser. Es un país, Barty, que muchas veces nos cuestionamos y que decimos que los homenajes no se hacen en vía, no se hacen en el momento que corresponde, y creo que han pasado 20 años, que pareciera que fue ayer, pero es bueno, es bueno que el Colo Colo no te reconozca, lo que está pasando en redes sociales es un fenómeno tremendo, todo lo que te están escribiendo hasta ahora, lo que te dejaron tus compañeros, hay que alimentar el corazón también, Barty, más allá de que seas sensible, creo que hay muchas cosas que tú te mereces, y que por tu personalidad, muchas veces no te gustan que pasen, creo que es necesario. Te voy a llevar a momentos más alegres, te voy a sacar ahí un poquito de la emoción, porque tal vez esta es la camiseta que más te va a identificar, y que va a llevar toda la vida. La tela también es muy distinta, mira que diseño más bonito, esta marca que volvió a Colo Colo. Te voy a contar un detalle, fíjate bien en lo del auspiciador, porque te voy a contar un detalle después, que probablemente tú no lo sabías, y que personas locas como el Jimbo sí la saben, porque son coleccionistas. De las primeras camisetas, contener un auspiciador atrás también, de la primera, y el número con esta especie de felpa. Buenísimo. Deben haber sido muy pesadas estas camisetas. Tenía un detalle, el Jimbo nos comentaba, que esta camiseta, que he usado en cancha por ti, se usó en el campeonato nacional. ¿Y por qué nos decía esto? Porque la del campeonato nacional, entre la L y la A, iba junto, y la de la Copa Libertadores, la L y la A, iba separada. Mira, mira el detalle, el detalle de la camiseta. Se ve que no tiene que hacer nada el Jimbo. Uno le escribe a las nueve de la mañana, y no está trabajando, a las nueve y media, no trabaja nunca, yo no sé qué hace. Está apuntando camisetas. La historia es suya. Es la camiseta que más vas a recordar, probablemente, ¿no? Sí, sí. La de la gente histórica. No solo la camiseta pesaba, sino que los zapatos que usábamos también, así que nosotros usábamos soccer en esa época, que era el hermano de Juan Soto, y los zapatos soccer sí que pesaban, eran de cuero, de cuero original. Entonces, eran muy pesados, y cuando se mojaban, pesaban mucho más. Entonces, más valorable todavía lo que hacíamos. Y además que la camiseta de Colo Colo, por sí solo pesa. Por sí sola pesa. ¿Cuántos han pasado, y no han podido resistirla? Sí, sí. Oye, y en esta camiseta, también tuviste otro compañero, que llegó poquito antes que ti. Ricardo Mariano Dabroski, que también fue muy amigo, y también dejó las palabras para Mariano Dabroski. Bueno, más que nada, el recuerdo que uno tiene de Marcelo es el mejor, cuando él se incorpora, vino con toda esa juventud, esa inexperiencia, pero a su vez el respeto con el cual él se incorpora, e inmediatamente empieza a hacer un aporte tremendo para el equipo, ¿no? Tan es así que no solamente se ganó la titularidad siendo muy joven, sino que tuvo un rendimiento superlativo para con el equipo. Entonces, digamos, él marcó, y quedó en el inconsciente colectivo de la gente como uno de los grandes ídolos de la historia de Colo-Colo, ¿no? Yo creo que Marcelo, digamos, hay un antes y un después en ese puesto que él, digamos, es el siete del pueblo, pero a su vez tipo que yo no sé, hoy día donde uno podría ver jugar en cualquier parte del mundo, sinceramente, porque tiene una capacidad futbolística impresionante. Pero más allá de eso, destaco mucho siempre la calidad humana de Marcelo. Lo quiero mucho, él sabe, sabe que el aprecio que uno le tiene, y más que nada, bueno, siempre tenemos la posibilidad de estar comunicados y uno sigue el día a día de él y bueno, la verdad que ha pasado un tiempo ya de que nos ha jugado más, pero bueno, en otras facetas y digo, lo profesional por ahí termina, pero lo humano que lo más importante prevalece, así que reitero, más que nada por ahí contar, sí, hay montones de anécdota, algunas se pueden contar, otras no, pero bueno, eso es un pequeño detalle, pero siempre sí tener el mejor de los recuerdos de él, desde el primer día que llegó hasta, bueno, cuando ya colgó los botines, pero bueno, la relación sigue, se mantiene y el afecto por supuesto también. Así que bueno, un gran saludo para Marcelo, lo mejor de lo mejor y bueno, todos los reconocimientos se los merece por sobre todas las cosas. Abrazo grande. El polaco Dabrowski, el polaco Dabrowski decía que habría jugado hoy en cualquier parte del mundo y utiliza esta etiqueta bien ganada que tienes del 7 del pueblo que también quiero saber qué significa para ti ese calificativo que te hace la gente, que nace de la gente, pero dice tú que tú habrías jugado en cualquier parte del mundo. ¿Cuánto valdría el polaco Dabrowski hoy con la cantidad de goles que hacía? Pero es increíble lo que valen los goles hoy lo del polaco sería tremendo. Sí, un hermano, un hermano del fútbol. Me ayudó mucho cuando llegué él, Daniel, Daniel Morón, el flaco Garrido, Raúl Ormeño, Rubén Espinosa fueron fundamentales para mi carrera, pero el flaco es un hermano un hermano que me entregó el fútbol y lo quiero muchísimo y sí, bueno, a mí, dámelo más allá de que fue criticado al principio a mi equipo, mi equipo juega siempre, mi equipo juega siempre. Dentro de, para la gente más nueva, para la que no lo vio jugar. De hecho, te pido un favor, me está esperando Octavio que lo tengo que llevar a dejar el auto, me va a matar. Y de hecho estábamos terminando, estábamos terminando, así que van a quedar algunas sorpresitas, nos vamos a despedir. Los chicos te retan, viste. Sí, no, eso pasa, te vamos a dejar con otro audio. Pero después lo podemos hacer, nos contamos otro día, encantado. No hay problema, te voy a mandar otro audio con el que vamos a despedir el programa para que lo puedas escuchar que también está muy bonito, pero Marce, un abrazo grande, agradecimiento por este tiempo y todo lo que dicen tus compañeros, todo lo que dice la gente te lo merece, así que el Colocolino te quiere mucho y yo te quiero mucho también. Bueno, y el mejor apodo que me pudieron haber puesto es el 7 del Pueblo, no había, no había otro mejor, no había otro mejor, lo agradezco, te lo agradezco a la gente. Te lo ganaste con crece, un abrazo grande Barti, estamos hablando. Un abrazo, te quiero mucho, saludo a toda la gente, a todos los Colocolinos y Colocolinas, los quiero mucho. Te queremos mucho, que estés muy bien, saludos a la familia. Chao, ahí está. Marcelo, Bartichoto, le robamos todo el tiempo del mundo, nos queda un audio que vamos a escuchar que se lo voy a mandar del Rambo Ramírez, que es el más extenso, que lo dejamos para el final, pero yo lo decía, esto fue bien improvisado, bien improvisado, porque hace algunos días lo empezamos a armar con Pajarito Orchard, le agradecemos también a él, a todo el equipo de Dale Albo también, al Jimbo por facilitar las camisetas, sabía que tenía poquito tiempo, quería llevarlo más rápido, pero no se podía, no se podía, porque había mucho mensaje, no están pidiendo fotos de las camisetas, las vamos a estar mostrando, vamos a hacer más cositas durante la jornada, porque queremos dedicarle este día a Marcelo Bartichoto luego de estos 20 años que han pasado, así que estén muy atentos a las redes sociales, al sitio Dale Albo.cl, por cierto, pero los quiero leer, porque mucha gente escribió, Barty, gracias por todo, en especial por el amor a Colo Colo, Juan Morales, grande Barty, Fernando Paredes, te amamos Barty, lo dice Perrubi, misto, Barty es un ídolo que entiende tanto el significado del club, en la representación de los valores de Arellano, en la manifestación viva más cercana hoy en día, un grande, merece todo el cariño, Claudio Escobar, solo darte las gracias Barty por jugar en Colo Colo y por las alegrías que nos diste, y solo darte todos los buenos deseos para ti y familia, Mishael, grande Barty, ídolo, el 7 del pueblo, ojalá Palacio te deje bien puesto el número 7, que tiene mucha historia, saludos a la Trini que está de cumpleaños y a todos los Colo Colinos desde Chillán, Trini, feliz cumpleaños, estoy mirando, y hoy que cumpleaños el aniversario de Barty está de cumpleaños, Pajarito Valdés, sí, saludo grande para Pajarito Valdés, un abrazo grande, solo darte las gracias Barty por jugar en Colo Colo y por las alegrías que nos diste, y solo darte todos los buenos deseos para ti y la familia, Oscar Espinosa, la cagó lo emocionante de este homenaje, Edson, me saco el sombrero con lo expuesto y nos vamos a despedir, yo voy a cerrar acá, este audio es largo, se extendió un poquito más, que es el Rambo Ramírez, para que, ¿no saben qué? voy a hablar después mejor, me voy a quedar acá para escucharlo, escuchemos lo que dice el Rambo de Marcelo Bartichotto, este se lo voy a mandar a Barty para que lo escuche ahí en camino junto a Octavio, pero esto fue lo que dijo Marcelo, el Rambo Ramírez, del gran Marcelo Pablo Bartichotto. Hola Cristian, ¿cómo está ahí? Bueno, saludarte a ti y a toda la gente del programa de Dale Algo y hoy en día en especial a Barty, al gran Bartichotto. yo a Barty lo conocí desde el primer día que llegó cuando recién hace su entrada en el Monumental y nada, pues compartimos muchísimos años juntos, es una gran persona, un gran tipo, al margen de lo que fue como jugador, ¿verdad? y recuerdo imborrables de él, de su padre, de su hermano, principalmente de su padre, del Pichi, que ahora cuando estábamos en la pandemia y hacíamos estos Zoom y reuniones de prácticamente todo ese plantel del 91, muchas veces salió el Pichi y la verdad que nos emocionaba porque el Pichi era el papá de Barty era un tipo muy cercano, muy querible, saludaba uno por uno después de los partidos, te daba ánimo así las cosas te iban bien, como que cada vez que venía a Chile y estaba con nosotros era un jugador más, era un integrante más del plantel porque viajaba con nosotros, estaban los camarines, un tipo muy lindo, muy lindo, así que lo recordábamos mucho y bueno, Barty yo creo que se puede, mira, yo siempre he pensado que el sentido de pertenencia, de arraigo, de importancia que logran jugadores cuando es imposible imaginártelo con la camiseta del rival y yo creo que no hay nadie que pueda imaginarse a Barty con la camiseta de la Universidad de Chile porque tiene tan arraigado, está tan dentro del corazón de los hinchas, él es de esos hijos adoptados pero pero que dejó el alma en Colo-Colo realmente, por eso que se ganó ese cariño, ese respeto, ese aprecio, por eso él también siente lo que siente por la institución porque es un colo-colino como el mejor y bueno, yo creo que eso es para mí muy importante y es claro cuando me toca hablar de un referente, si un ese jugador es imposible imaginártelo con la camiseta del rival porque realmente dejó huella, porque realmente dejó la vida en ese equipo y realmente la gente lo amó y lo quiso como lo sigue queriendo también a Barty, así que fue una hermosa carrera, le mando un saludo enorme, son 20 años que se retiró del fútbol, como dice el tango, 20 años no es nada, parece que fue ayer y nada, es de los jugadores extranjeros que yo creo que más se ha metido en el alma del hincha algo y ya se lo ganó, se lo ganó por su manera de ser, por el respeto que mostró cuando estuvo en otros clubes y le tocó enfrentar a Colo-Colo por lo que le dio a Colo-Colo, no hay que olvidar que sus mejores temporadas coincidieron con ese Colo-Colo que ganaba todo, el tricampeonato, la Libertadores, la Interamericana, la Recopa, así que, y después en la quiebra, así que mira, yo creo que hablar de Barty y en su relación con Colo-Colo uno puede estar horas, así que la voy a dejar acá porque puedo alargarme muchísimo, le mando un abrazo enorme, él sabe que lo quiero muchísimo, lo considero un amigo de esa gente que uno quizás no tiene un trato cotidiano ni periódico, pero que sí, cada vez que se ve es como si se abraza a un hermano y a alguien que quiere mucho por los años que vivimos juntos, que compartimos alegría y tristeza, compartimos familia y nada, así que le mando un abrazo grande, viene su nueva generación con Brunito, que a Brunito me acuerdo lo tuve en mi brazo y le mordía la boca porque tenía la trompa para como arte, así que, y hoy es un jugador que tiene una proyección pero enorme, así que, nada, me imagino que estará muy orgulloso también de Brunito, así que, bueno, y de Luca y de Octavio también que son sus ojos, así que le mando un abrazo enorme, un cariño enorme, todo el cariño, el amor y el aprecio que le dedica la gente Alba, se lo ha ganado con su sudor, con su trabajo, con su dedicación, con su talento y con toda la pasión que puso cada vez que vistió la camiseta de Colo-Colo, así que, nada, un abrazo grande, Barty, un abrazo grande para todos los colo-colinos de Ale Albo y para todos los que están en el programa. Les quiero mucho, Marcelo Ramírez, que estén muy bien, chau. ¿Qué se puede decir después de lo que dijo el Rambo? Se extendió, uno podría estar ahora hablando de Barty, dijo en una de sus frases, ¿cómo no? O sea, si todo lo que recordó, menos va el Barty se fue antes, porque cómo lloraba con este audio, con el recuerdo del papá, a todos, se lo vamos a mandar igual, pero, más que merecido, más que merecido. Poli nos dice, gracias, capitán, por la entrevista, gran programa, como siempre, empapándonos de nuestro colo-colito. José González, gracias, capitán, y dale Albo por estos momentos que nos acercan de verdad a nuestros ídolos. Patricio Quiloderán, el papá de Barty, llevaba ese cariño del fútbol de barrio al profesional. Y cuánto de lo que es Barty tendrá que ver con cómo era su papá, cómo era su mamá, ambos que ya no están. Saludos para Nicolás Leiva, ahí que llena de puros corazones. La expresión, uf, de Eduardo Díaz, probablemente muy emocionado. Grande Barty, la camiseta de todas las navidades, dice Marco Fuentes. Barty es de los pocos extranjeros que de verdad aman a Colo-Colo y Chile. Ese sentir es sincero, no por caer bien. Eso me encanta de él. Camilo Jiménez dice, yo estuve en su despedida. Saludos a mi mamita que me botó la entrada que tenía coleccionada dentro de ella la de la despedida. Bueno, y así, muchos comentarios, muchos comentarios. Se nos acaba el tiempo, pero queríamos hacerle este pequeño homenaje a Barty, queríamos hacerle este pequeño regalo a ustedes también de recordar lindos momentos. Quería hacerme un auto-regalo también de poder estar con uno, no lo quiero catalogar de ídolo, con una de las personas que más admiro, que más admiro, que lo admiré como futbolista. Siempre he dicho, no era mi ídolo, mi ídolo era Rubén Martínez. Lo admiraba tremendamente, lo encontraba extraordinario, pero mi ídolo era Rubén Martínez. Y tuve la oportunidad de conocer a Barty después con el tiempo y lo vuelvo a reiterar, es de las personas que más admiro en el mundo, que más cariño le tengo, un tipazo extraordinario y que se merece los homenajes de Colo-Colo que ya tienen que llegar también, porque lo que aportó en lo futbolístico, en lo humano, lo dijeron todos sus compañeros, vamos a seguir sacando algunas cositas más, pero en la vida institucional lo que ha hecho por el club también ha sido tremendo. Así que nos despedimos hoy con este humilde, pero de corazón, homenaje hecho para Marcelo Baro, Pablo Artichotto y nos reencontramos mañana nuevamente en Dale Albo a M. Un abrazo grande, que estén muy bien, vamos Colo-Colo, vamos Barty, chau.